Aquí tengo un mar... ...do... ...un margen adentro... ...está bien, por favor... ...ante... ...la tele... ...la tele, eh... ...es grande la tele... ...la tele de la luna apaga... ...apaga... ...está apagada la tele, sí... ...apaga... 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 ...aló... 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 ...el maquillotero... ...a pintar... ...¿quieres pintar? ...no, esta no... ...no, con eso no se puede pintar... ...porque tiene tapa... ...ahora no, ahora no... ...a pintar no... ...ahora no... ...no, ahora no... ...¿pintar? ...pintar... ...vamos a tener que ir a la cama... ...a la cama... ...sí, el langostino... ...ese pincha... ...ten cuidado... ...aquí... ...aquí... ...no... ...aquí no... ...aquí no... ...aquí no... ...anro... ...pesto te ha ido... ...pesto te ha ido a la mano... ...pesto te ha ido a la mano... ... olha que te caes... ...oye, pues no... ...vионos... ...veks, tles fin muito. ¿A mí no? A dormir sí, tenemos que dormir ya ¿A mí no? Sí, ya es muy tarde ¡A mí no! Son las nueve y media casi ya ¡A mí no está! ¡A mí no está! ¿Esto qué está? ¿El avión? ¿Esto qué está? ¿El avión? ¿Qué estás buscando? ¿El avión? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El avión? ¿Nicolás? ¿O Blanca? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿El avión? ¡Papá! ¡Papá!